El Corrido Fuerte para el que levanta Un bateo señores, siempre lo trae a su lado Porque es la carta mayor, con la que siempre ha contado Listo para cualquier cosa Él nunca lo ha defraudado Ayuda mucho a la gente, pues también viene de abajo Le gusta que anden al cielo, tratándose de trabajo No le gustan los errores No lo permite el mercado Su padre fue hombre de rango Tenía entera su insignia Por eso es que sus consejos, camino y abre la vida Siempre lo trae en su mente Pues lo respeta y admira Juliacán Juliacán, Sinaloa Viene en plazo de raíces Tiene amigos poderosos Que para negocios son firmes, no quieran saber su nombre Eso no puedo decir Eso no puedo decir Disculpenme mis amigos Me suena mi celular Me está llamando la gente Que se encuentra en Juliacán Que el jale salió perfecto Vámonos a festejar Que el jale salió perfecto Seguimos avanzando Bueno, no puedo decir Me salió perfecto Bueno, yo no puedo decir